Que onda gente querida más 328, pues bueno Aquí les traigo un nuevo gameplay de La serie Sawcraft Que es Minecraft Y pues bueno A ver, voy a acercar el micrófono un poquito más a mi A ver, a ver Ahí está bien Es porque no puedo hablar muy fuerte Porque ahorita son las 4 de la mañana Porque me acabo de despertar, no sé por qué Son las 4 de la mañana Pues como no tenía nada que hacer Me puse a grabar Así que aquí estoy grabando ahorita A ver Vamos a ir a explorar un poquito Vamos a ir a ver Vamos a ir a talar un poquito de árboles Ya lavanse un poquito la casa Ya puse más o menos el techito Porque es que Lo voy a hacer de dos pisos la casa Y bueno Quería poner el techito igual de piedra Porque se va a ver feita A ver Voy a venir para acá A ver A ver A ver Yo me tengo que sacar el micrófono un poco más Creo que ahí sí está bien Ahí se me le hagan Ahí se me le hagan un poco el micrófono, no sé por qué Qué rayos es eso Son burras arañas Oh, son arañas del mods que instale Tu mod que instale que es Spiderman Ahí está A baña radioactiva Y ya me vienen persiguiendo a todos Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Me van a matar Me van a matar Se me está laqueando por tantas arañas Oh rayos rayos Tengo que correr Tengo que volver a casa ¿Me siguen todavía? No, no me siguen No me siguen Mejor no me acerco allá A ver Recuerde que vamos a tener que estar guardando Recuerde que estaría el gano principal Recuerde cuando se hizo que me pasa a mí de lo de el que sale del juego de minecraft vamos a poner el mundo a ver vamos salto salto vamos a tener que volver acá si vamos a volver en la mañana porque esas arañas me van a matar creo que todavía no tenemos cama no todavía no pero en este vídeo vamos a conseguir un montón de cosas ya instalé algunos mods los puedo ver aquí si a ver sabisticas no ya luego se lo enseña porque sale mas mods como el consalive que es para tener esposa e hijos y todos y que los aldeanos se vean bien y todo eso instale el como es que se llama ese mod los mod creatures que hace que tenga mas criaturas pues en el mundo y mas mods ay que hora es aquí en minecraft pero voy a hacerlo de día que importa es que esas arañas me van a matar y no y además hace rato estoy jugando un buen rato y seguí haciendo de noche así que quien sabe que lo pase esta cosa a ver pues vamos por allá a ver igual suscribanse al canal de mi amigo delta gamer 14 que el esta subiendo su serie llamada soulcraft que la verdad esta padre eso se esta mas chida que la mía lleva mas avanzados que yo ah tengo que matar ese hombre porque se convierte en hombre lobo y no quiero un hombre lobo cerca de mi casa ah se me esta laggeando se me esta laggeando bueno por lo menos me lo mate que me diste ah slime a ver a ver a ver muere muere esta muerto quien se porque me va laggeado ahi ahorita si no me atacan a araña no no creo ay vamos a conseguir un poquito de esta cosa de ay a ver 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 bueno gente si vieron si vieron un pequeño una pequeña como se llama transicion es porque como se llama este como que se me laggea mucho de minecraft y se me cerro en relación de razzi de la nada y por eso este 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 hice la transicion a ver a ver como es que se hacían las escaleras que ni siquiera me acuerdo eran con palos es cierto a ver a ver por aqui por aqui por aqui ahi no tenemos suficientes palos a ver a ver a ver vamos a hacer un cofre Un cofrecito para guardar las cosas Rayos A ver Vamos a hacer dos A ver, por si acaso A ver, vamos a ponerlo aquí por mi interior Lo voy a acomodar Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí 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 No, no, la comida me la llevo A ver, vamos a dejar Esto aquí, esto aquí ¿Qué hago lo que voy a hacer? A ver creo que iba a ser una mochila, pero como se hace la mochila, a ver, la mochila, vamos a buscar, el pack, a ver, la backpack, a ver, como se hace la backpack, como se ve, como se hace, a ver, a ver, como se veía, se me olvida, como se hacía, ya se me olvida, ah, ya, a ver, por qué se hace algo así, se ponía así, luego se ponía algo así, no, qué es esto, es un, ah, como se hacía esa cosa, ah, ya, luego lo busco, a ver, ya luego lo busco, a ver, como es tan querido, vamos a abrir aquí, vamos a abrir un rayito, a ver, vamos a ir a buscar, piedra, a ver, vamos a guardar el hierro, porque ahí vamos a ver, aquí van a, aquí pronto van a ser mis cultivos, a ver donde hay una cueva cerca, oh, explotó mi casa, verdad, no, no, explotó, qué bueno, oye, se lo hubiera explotado a mi mato, ahora voy a buscar, una cueva por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Esa danja ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Es lo que no me gusta del mod Kratpros Es que los animalitos hasta atacan Sin sentido Yo mejor me largo de aquí No! No! Estoy muerto! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto A la onda que quede cerca de casita A la onda como se le me la queo ahorita todo horrible Por eso necesito una cama No A ver a ver a ver Vamos vamos Hay que entrar Y ahorita Ay Tragué Lo cae por mis cosas ¿Qué onda con eso? Oh! Yo se me había olvidado que las arenas Podían escalar Adiós Adiós No me vaya a matar Voy a esperar Voy a esperar hasta la mañana A ver Tengo arco No No tengo nada aquí A ver como se hacía el motel A ver El Backpack Creo que ya se acomoda A ver A ver A ver como se hacía A ver Vamos a buscar el Backpack Esta Backpack A ver Backpack No Esa cosa Yo quiero ver como se craftea esto No No Yo quiero ver como se craftea No 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 Quiero agarrar Quiero ver como rayos se craftea Ay Ya 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 luego lo veo Agárate de mi casa Y deja a mi Amiguito No Su 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 No, no, no Su 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 A ver A ver A ver A ver Tengo una pequeña transición No es porque fui a buscar mis cosas Y casi me matan Casi me matan buscando las cosas A ver Voy a Que Que Se me lagueo Se me lagueo el mouse Este Ya Voy a comer un poquito Y Ahorita ya me voy a ir a la cueva Ese es el día Me voy a la cueva ya Pero tengo que hacer que se me arregna todavía todavía Que A ver Vamos a poner esto aquí Esto acá 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 Bien acomodado Hola serpiente A ver Tengo que llegar a esa cueva de ahí A donde fuimos en el primer capitulo Espero que estos lobos no me ataquen A ver Me ataquen No Son buenos lobitos Bueno lobitos que suenan como el diablo Jeje A ver Voy a evitar esto Ay Si Que Lag What Que Que rayos Estruido una vez cosa No Mori Se me apagó para los metros Se me la que es horrible No Entonces edo ahora tengo que ir por mis cosas por culpa de lag todos por culpa de lag quisiera que lag no existiera vamos 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 a ver a ver ahora tengo que bajar con cuidado lag tonto lag estupido lag si lag no existiera todos seriamos felices oh no me mate pero no me puedo arreglar a caerme desde aqui porque desde aqui si me puedo matar típicas reglas del minecraft pero a ver se me reunia por lo menos tres corazones osea lo vieron se saltaba con un corazon y esta muerto ahora a ver vamos a acomodar nuestro inventario vamos a acomodar nuestro inventario hay rayos trae esta espada que esta gastada no hay haberla traído a ver vamos a arreglar a ver creo que esta aparte no lo he explorado a ver despido la a ver si esta aparte no lo he explorado a ver a ver no si ya lo he explorado ya me acuerdo hierro vamos a agarrar un poco de hierro un poco de mineral de hierro lag estupido lag de mierda por el no puedo jugar bien si o no en primer episodio se me laggea bastante el juego iba corriendo bien lo bien sea porque ahorita me esta laggeando mucho y eso lo mas lo tengo en el que grabo los videos en la acción y el este abiertos en minecraft no tengo nada mas abierto a ver a ver yo sabe que vamos a conseguir Iron en este episodio a ver hay una montura épica hay una montura épica a ver igual necesitamos piedra para terminar de hacer la casa a igual hay que recolectar piedra rayos se rompio el pico mucho mejor un poco y pues ya me voy a concentrar mas en los mods pero pues ya que tenga mi casa hecha y todo eso ya y en buscar el portal al nether y todo eso ya me voy a concentrar mas en eso luego eh voy a hacer una pequeña transición en breve no no mejor no ya queria checar algo pero ya no ya se me olvido oh que lagge horriblemente lagge oh quien se porque en este episodio me esta saliendo mucho lagge demasiado quizia por los mods que le acabo de instalar creo que le voy a borrar un poco de mods creo que le voy a borrar un poco de mods si porque son demasiado bien por eso se laggea el minecraft a ver laggeo intenso creo que si le tendré que borrar algunos mods creo que si le tendré que borrar algunos mods le voy a borrar el spedermon por que la verdad no sirve para nada a ver oigo un esqueleto pero no me va a tener a mi estupido lagge pues a mi gente hasta aqui voy a dejar el envío espero que les haya gustado recuerden darle like compártelo y suscribanse y nos vemos hasta la proxima chao